Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Saludo para toda la gente, para toda la audiencia de ustedes, que es mucha, en toda la región. Así que, salud y que todos se encuentren de la mejor manera. Y bueno, es un gusto que nos hayan venido a visitar en el día de hoy y charlar un poquito de las cosas que nos gustan, como es la actividad agropecuaria. Bueno, el año yo les voy a hablar un poco más de la zona de acá en el 9 de julio. Ahora, entrando en la gruesa, que es lo que vos me preguntaste concretamente, ya entramos de una manera diferente, porque si bien el cultivo, bueno, se instaló el maíz, se instaló sobre un lote que venía barbechado, o los maíces tardíos sobre algún abono verde, ese abono también consumía agua y demás, y el tardío, el temprano, con soja bien, más o menos este año le robó un poco el maíz, lo de trigo, yo diría, ni lo cuento, porque si bien en trigo estuvimos también con una superficie buena, lo que, digamos, se hace fundamentalmente arriba del trigo es soja, si bien hay un maíz de segunda también, pero la relación es muy... Irma, ¿cuánto hace que vos tenés huerta en el patio de tu casa? Bueno, yo siempre tuve huerta, lo que pasa es que sembraba un zapallo, que era lo más fácil de tener, ¿no? Y algo de acelga, lechuga como para el consumo, nada más, o sea, no, no, nunca hice esto que hice. Fruta estoy haciendo de carozo, allí tengo una planta de manzana, allí tengo otra, toda planta rara que sale yo la dejo, después empiezo a averiguar, como hay una entre la acelga, aquella que no sé, me parece que es un chuso, pero por las dudas lo dejé hasta mamá, ¿sabes? Después ya tengo otra plantita que trasplanté, que no sé, creo que es un cítrico, pero no estoy segura, allí nació otra, yo las plantas, como yo tiro todos los carozo acá. Ramiro, una nueva huerta nos convoca, ¿no? Como tantas visitas que hemos hecho, a un integrante de Pro Huerta, a un ex integrante de Pro Huerta, ¿cómo te presento? Bueno, a partir de diciembre, bueno, sí, pasé a planta no permanente de la gente de INTA, y bueno, para cumplir tareas acá en la agencia de INTA local, ¿no? Y bueno, si bien eso justamente, como decís vos, cambia un poco la cosa, pues ya no soy 100% Pro Huerta, sino que... Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología, y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.